El presidente de los consejos de estado y de ministros general de ejército Raúl Castro Ruz ejerció este domingo su derecho al voto en uno de los colegios electorales del municipio Playa jornada que se convirtió en homenaje a los 54 años de la victoria de Playa Quirón Raúl saludó a los miembros de la mesa electoral con quienes conversó acerca de la marcha de estas elecciones parciales en las que más de 8 millones de cubanas y cubanos ejercieron su derecho al sufragio destacándose la amplia participación de los jóvenes el general de ejército se interesó específicamente por la cantidad de personas que hasta el momento habían votado y por lo que faltaban por acudir al colegio electoral el presidente cubano conversó también con los pioneros que custodiaron la urna y con quienes esperaban el turno para hacerlo les preguntó acerca de las clases, en qué grado estaban, qué querían estudiar y si sabían la cantidad de años que les faltaban para poder votar luego se tomó varias fotos con los pioneros al salir del colegio Raúl sostuvo un ameno diálogo con un grupo de vecinos que ya habían ejercido su derecho al voto y lo esperaban para saludarlo una vez más el pueblo le expresó al presidente cubano el orgullo por sentirse parte de la historia de su país y defender el derecho a elegir su propio destino Boris Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!